Hoy en Consejos del Empresario nos acompaña Fernando Ruiz, un empresario que encontró su vocación de liderar frente a la adversidad. Esta es una historia de éxito y de superación envuelta en una caja de cartón. Fernando, primero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A mí la primer pregunta que me gustaría hacerte es, ¿nos puedes decir en qué consiste tu empresa y cómo nace? ¿Cuáles son, digamos, los orígenes de la creación de ella? Bueno, pues mira, mi empresa en sí se dedica al empaque de cartón. Déjame te platico algo así, rapidito, cómo nace mi negocio. Era más o menos el año del 2006 cuando empieza a nacer esta idea de crear un negocio, pero todo eso se da a partir de que me quedo sin empleo. Me quedo sin empleo a muy corta edad, a los 16 años, empiezo a trabajar en Titán. Titán es una empresa de renombre en el empaque de cartón, donde empiezo a aprender el arte del cartón y a conocer el cartón en sí, cómo se hace y todos sus beneficios y sus pros y sus contras. Por cuestiones de que la empresa tiene ahí unos problemitas ajenos a ella, les piden personal y pues me toca la mala suerte de salir de la empresa. Sí, salir de la empresa. Entonces, a corto tiempo me voy a otra empresa que se llama LG Electronics, donde allí aprendo ahora sí que la parte del personal, ¿no? A manejar personal, a recursos humanos, todo eso, exactamente. Pasa el tiempo, entonces, por no aceptar un viaje a Corea, porque pues tenía que ir a la capacidad de una Corea, por no aceptar un viaje a Corea, pues la empresa toma la decisión de darme de baja, ¿no? Entonces, ahora sí es ahí donde entra la preocupación de que qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Sí, algo así muy estresante, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues si lo que sé hacer es, lo que conozco es el empaque de cartón y pues es lo que me nace y me nace, ¿no? Entonces, pues yo tenía muy poco capital. Entonces, hablé con mi esposa, hablé con mi esposa y le digo, oye, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque la situación económica ya estaba muy apretada, la verdad. Ya se te había acabado y el colchoncito y esto y el otro, ¿no? Entonces... ¿Con hijos también? No, todavía no. Teníamos poco de casados. Entonces, prácticamente, pues empezamos a ver opciones, ¿no? Y qué sabemos hacer y qué hacemos, ¿no? Entonces, pues digo, oye, pues mira, yo le sé al cartón y vamos a tocar puertas en el cartón, ¿no? Podemos hacer que nos manden cajita y empezamos a pegar o que nos manden separadores y empezamos a armar, ¿no? Y bueno, pues mi esposa, pues va, a ver cómo nos va, ¿no? Y empezamos a tocar puertas, tocar y tocar puertas y fue algo desesperante porque pues llegas y no te conoce nadie, no saben cómo trabajan, no saben cómo haces tu trabajo, pero afortunadamente llegamos a una empresa que se llama Fibras y Derivados, la que nos dio la oportunidad por primera vez. Esta sí les abrió la puerta. Esta sí. Y gracias a Dios yo creo que fue una empresa muy tolerante con nosotros porque dijo, nos dio la oportunidad, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Vamos a darte la oportunidad a ver, ¿cómo sabes trabajar? Y a partir de ahí empezamos a trabajar mi esposa y yo. Mi esposa y yo trabajábamos nada más hasta la madrugada porque teníamos que entregar ese material, ¿no? Entonces no teníamos el recurso para contratar gente, no teníamos quien nos ayudara. Era algo muy, pues ahorita lo vemos ya bonito, pero en su momento era algo muy difícil para nosotros, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Ahorita es bonito recordarlo, pero en ese momento era difícil. Entonces poco a poco fuimos ahí entregando el material y la empresa vio que cumplíamos en cuanto a tiempos y en cuanto a calidad y empezó a darnos más material, ¿no? Entonces pues ahora sí que empezamos a recibir una poquita de dinero y era más material que llegaba. Entonces decidimos, oye, pues vamos a contratar a dos personas, ¿no? Así se fue marcando el crecimiento de la empresa. Está interesantísima la historia, la verdad. Padrísimo, además, que empiezas con tu esposa y órale, pues con lo que hay y horas extras y en la madrugada y a ver cómo va saliendo. Y bueno, yo leía en la semblanza de Fernando que ha trabajado o trabaja con clientes internacionales de renombre como DHL, Whirlpool, Carrier. Entonces es realmente una historia interesantísima. Yo te quería preguntar, Fernando, también, en una maquila de cartón, ¿qué es más útil en empaquetar cartón? ¿Es la mano de obra o la máquina? Ya ves que está toda esta discusión de que si es la máquina o la mano de obra. Pues mira, la máquina ayuda mucho, ¿no? Pero yo creo que lo más indispensable es la mano de obra. Es la mano de obra porque sí, en el empaque de cartón hay muchas empresas que ocupan muchas manualidades, ¿no? Entonces yo creo que es más importante la mano de obra. Ok, ok. Oye, ¿y mayor éxito y mayor fracaso? Esta pregunta a la que ningún empresario se salva. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, pues mira, mi mayor éxito, yo te podría decir que es haber llegado esta empresa que te menciono que se llama IP. IP, llegamos a ella y yo creo que fue una oportunidad muy grande porque nos abrió un abanico a muchas empresas, ¿no? Entonces, por medio de recomendaciones, llegar a IP, pues fue mi mayor logro. Claro. Porque ahí se desprende... Ahí se desprende todo. Sí, sí, sí. Se desprende en muchas opciones, ¿no? De negocio. Y, pues te puedo decir que afortunadamente no lo puedo llamar, pues ahora sí que fracaso. Pero sí, en el rampeo de ir creciendo en el negocio, pues te topas con demandas laborales, te topas con infinidad de cosas, ¿no? Retos que te van poniendo y que son muy difíciles, ¿no? Obstáculos que hay que superar. Sí, trabas, trabas, trabas muy difíciles para nosotros porque en su momento, pues con no tener la experiencia y una demanda laboral o algo así, pues sí te da el bajón, ¿no? Claro, hasta en lo personal. Sí, claro. Oye, Fernando, y última pregunta también para todos los emprendedores que nos están viendo ahorita, todos los que quieren también emprender un negocio y hoy en tu historia dicen, oye, yo también quiero hacer algo. ¿Qué tips, qué consejos les puedes dar? Pues mira, les voy a compartir tres palabras que a mí me han ayudado demasiado en lo que es mi... ahora sí que levantar esta empresa y son tres que vemos en la honestidad, la empatía y la humildad. Ándale, está bueno, ok. Sí, son tres palabras que me han ayudado demasiado a levantar este negocio, sí. Empezamos con la humildad. Yo creo que la humildad es parte de llegar con un cliente tal como eres, ¿no? Tal y como eres y no subirte ladrillo porque a veces pasa de que apenas vamos creciendo en empresa, en el negocio, apenas empezamos a ganar dinerito y ya nos... Ya nos mareamos. Sí, nos mareamos y llegas con el cliente sintiendo que no te merece. Sí, sí, sí. Y créeme lo que a veces eso genera una fricción entre cliente y proveedor, ¿no? Entonces, yo de ahí se desprende también la palabra de la empatía. Digo, bueno, hay que ponernos en el lugar del cliente, en los zapatos del cliente para saber qué espera de nosotros, ¿no? Qué espera de nosotros y para saber qué siente y qué es lo que necesita de nosotros. Ponernos en los zapatos del cliente. Así es. Yo siempre les he dicho a mi gente, a la gente que tenga un servicio cliente, que hay que tratar al cliente como queremos que nos traten a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Y la sinceridad. La sinceridad o la honestidad de no por querer agarrar un proyecto o querer agarrar un producto o un material, digamos, mentiras o incumplamos con las fechas de entrega. Claro. Sí, porque muchas veces pasa de que yo quiero ese producto, yo quiero ese proyecto y vamos y mentimos y te entrego para tal día, para tal hora. Y resulta que no. Llega la fecha, llega la hora y no puedo y no puedo. Entonces, eso crea un problema de, ahora sí, que falta de creabilidad en tu empresa, ¿no? Totalmente. Fíjate, buenísimos los tres consejos. El último, sobre todo, es algo muy común, desafortunadamente, en las startups, en los emprendedores de hoy, ¿no? El querer vender sobre todas las cosas y a veces no se alcanza y sales peor, sales perjudicado. Muchísimas gracias, la verdad, por la entrevista. Es muy, muy interesante, Fernando. Y, pues, yo te pido que sigas, por favor, compartiendo tu historia. La verdad, creo que inspira muchísimo a todos los emprendedores. Y te agradezco nuevamente el haber estado con nosotros en Comienza Ya. Esto fue Comienza Ya. Por favor, sigan nuestras redes sociales. Nos vemos a la siguiente.